Yo creo que tenemos dos meses. Mi experiencia como profesor es que hay alumnos ya que esperan a septiembre para sacar mejor nota. Creo que la propuesta que le ha hecho Unidos Podemos al Partido Socialista, muy clara, con una vicepresidencia y tres ministerios muy concretos, es razonable. Yo creo que el Partido Socialista ha dicho esta mañana que no, que se queda fijado en su propuesta, pero los españoles no queremos que nadie se quede fijado en sus propuestas y, por tanto, yo confío en que tenemos dos meses por delante para que esa propuesta concreta que ha hecho Unidos Podemos se evalúe, que no haya trampas, sino que todos sepan qué se ofrece y qué se está dispuesto a cambio.